Lastimosamente por la circunstancia que vivimos, la pandemia que vino a cambiarnos todo nuestro modo y estilo de vida, incluso de celebración de un día tan importante para el país, que es el día de recordación de su independencia, 210 años de independencia, que nos habla del valor de la libertad, que hay que enaltecerla, y como un derecho humano esencial para vivir como ciudadanos. Un mensaje también para los jóvenes que están perdiendo un poco también el patricismo, digamos, principalmente también de celebrar esta fecha, muchos ya nos están llevando en cuenta. Bueno, en realidad hay que trabajar mucho y esa es un poco la tarea también desde la educación y la familia. La patria y el sentir por ella tiene que alimentarnos y tiene que mover nuestros hilos ciudadanos para trabajar en pos de su desarrollo. Y los jóvenes están en ese proceso de desarrollo y somos nosotros los adultos quienes les tenemos que inyectar las energías necesarias para que ellos también se sientan entusiasmados y puedan sentir que son paraguayos y que tienen que trabajar en ellos mismos para poder volcarlos después, ¿verdad?, al desarrollo de su país. Bueno, como estuvimos diciendo, ya va el segundo año que no se puede realizar actos del año pasado, ¿así también pasaron en este...? Sí, también, de la misma manera, el año pasado incluso fue un poco más duro porque fue más también duro la restricción. Hoy por lo menos estamos, ¿verdad?, en este espacio público haciendo esta celebración acompañada por muchos de los conciudadanos de Encarnación. ¡Gracias!